Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alexis y me da mucho gusto que me acompañes aquí en mi laboratorio, el lugar donde yo te voy a explicar todo lo que no sabías sobre la ciencia. Este es el show de la ciencia. Nuestro planeta está cubierto de agua, concretamente el 71% de su superficie. También te darás cuenta de que los continentes están separados por enormes extensiones de esta sustancia líquida, muy importante para los seres vivos. Bien, pues a cada una de estas inmensas masas de agua se le conoce como océanos. En la Tierra existen 5 océanos, Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Los tres primeros son los más grandes. Resulta emocionante pensar que la vida en nuestro planeta se originó en el fondo de los océanos hace 360 millones de años y que a partir de ese momento fueron surgiendo cientos de miles de especies vegetales y animales, como el pulpo. Los pulpos son animales marinos, invertebrados y carnívoros, que a lo largo de todo su cuerpo tienen 8 brazos largos, llenos de ventosas. Los pulpos, científica y formalmente, son llamados como animales octopods. Poseen una cabeza alargada que se une a sus extremidades. Son sordos, pero pueden diferenciar colores y distintas imágenes. Además, en su cabeza se ubica el cerebro, encargado de facilitar la coordinación y permitir la movilidad de sus 8 brazos. Asimismo, el pulpo posee tres corazones, o sea, se que puede tener muchísimas novias porque tiene mucho amor para dar, ubicados en las partes superior de su cuerpo. Los tiburones viven desde antes que los humanos e incluso que los árboles, hace más de 400 millones de años. Hoy en día existen 375 tipos de tiburones en los océanos. Sus esqueletos están hechos de cartílagos. Esto los hace más ligeros y les da flexibilidad, lo que les permite moverse con facilidad y ser veloces. El tiburón que más aprovecha esta facultad es el maco, que puede nadar hasta 74 kilómetros por hora. Su dentadura es eterna, mientras que los humanos tenemos en promedio 32 dientes que renovamos una vez en la vida, ellos no paran de renovarlos, ya que carecen de raíces y se rompen con facilidad. El nuevo diente puede aparecer en tan solo un día, así pueden perder hasta mil dientes por año. Para que te des una idea, un tiburón tigre puede producir 24 dientes durante 10 años. Los 5 océanos tienen muchas cosas en común, pero también características que los diferencian. Distintos niveles de sal, distintas temperaturas, animales y vegetales únicos. La parte más profunda de los océanos suele estar a unos 8 mil metros. Es tanta la distancia que ninguna persona ha conseguido llegar a esos lugares tan misteriosos y gracias a la avanzada tecnología se envían robots exploradores. Y gracias a ellos sabemos de los oscuros fondos oceánicos que están habitados por extrañas y fascinantes criaturas. Ahora, ¿sabías que hay más artefactos de la historia humana en el fondo de los océanos que en todos los museos del mundo? El océano en realidad no tiene color, sin embargo, la percepción óptica que tenemos es otra. Este tono azulado es el resultado de las longitudes de onda, del rojo y el naranja que produce el sol. Ahora que ya sabes estos fascinantes datos del océano, ¿qué te parece si hacemos un experimento? El día de hoy vamos a hacer burbujas de humo. ¿Quieres hacerlas? ¡Acompáñame! Para hacerlo necesitaremos lo siguiente, un tubo de cartón, un recipiente vacío, agua, jabón líquido y glicerina. Primero haremos la solución para hacer burbujas, necesitarás dos partes de agua, una jabón líquido y una glicerina. Revolvemos hasta que todo se mezcle perfectamente. Luego sumerge el tubo de cartón en la solución que preparamos y llénalo de humo con la ayuda del papel quemado. Ahora solo sopla y la burbuja se llenará con el humo que está en el cartón. Este es un experimento muy fácil y divertido, no dudes en hacerlo con tus amigos. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Guau! Esas burbujas se tornaron muy padres, no dudes en hacerlas con todos tus amigos. El tiempo del programa se nos acabó, pero te invito a que me veas la próxima semana a las 9 de la mañana todos los miércoles. Esto es El Show de la Ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!